Vámonos, ven vos, potasia, ayúdame Ah, pero me quedé solito, potasia, te abro, te abro No, la potasia se quedó ahí En fin, ahora vengo, espéreme Voy a buscar una llave o algo para ayudar a potasia Miren, este cajón No, este cajón, para que, para que ¡Ah, ah! ¡No, está loco! Esa mano ¿Qué? Esa mano me dio nitro Espérense, la mano se asustó de mí Eso es muy buena señal Que se asuste de mí es muy buena señal Se fue corriendo como, 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 como una gallinita Ya, está bien, está bien Ya Espero que no me agra por atrás, hija de peluda De acuerdo La manita se fue, se fue corriendo, estaba asustada Ya, ya ¿Está asustada? ¿Bajo, abajo? ¡Vaya! No, 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 está loco No, está loco ¿Y estará por ahí escondido o qué onda? Váyase, mano, eh Váyase Váyase, vos No, está loco Hay mucho ruido Me, me, me estoy agobiando Hay demasiado ruido Hay demasiado ruido, no me gusta escuchar ruido No, está loco ¡Ah, ah! ¡No, está loco! Ayúdame, una mano, una mano peluda Me quiere agarrar, vos Me quiere agarrar, vos No, está loco ¡No, está loco! ¿Qué es, una mano araña o qué onda? Para, para, para No, 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 esa mano peluda, vos Y es gigante Esa mano es muy grande Es muy grande No, 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 no No, 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 no What the fuck Está como loca ¡Ah, ah! Me piró, me piró, me piró, me piró, me piró Dejé a la potasia Lo siento, potasia Es que esa mano, vos No, no, la mano me asusta, vos No, no, no ¿Qué me quiere hacer, esa mano? ¡Ah, ah! ¿Qué me... ¡Ah! No, está loco ¡Ah, ah, ah! A ver, a ver ¿Qué pasa con esa mano? No, está loco Vos, pero Pero que esa mano es muy gigante ¿Qué me hizo? Es una mano pervertida Aléjese No, eso es una mano pervertida No, esa mano es pervertida Esa mano, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Me quiere hacer cosas, ahora, vos No, está loco A ver, a ver ¿Te tengo que correr o qué onda? ¿Por qué dejé a la chica allí? Me voy, me voy Yo me piró, vampiro No, 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 yo no quiero nada, vos No, 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 no No, no, se parece a la mano de mi tío Sí, exacto, vos Se parece a la mano de mi tío No, 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 no No, 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 no La mano peluda me quiere agarrar, vos No, está loco Ahí está, ahí, 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 ahí Ah, para acá, para acá, para aquí No, para aquí no hay rata peluda Ya me agarró de nuevo Ah, ah, ah Eso Me manoseó todo Me siento todo manoseado No, está loco Ah, pobre putas Me siento mal por ella Pero es que cuando una mano te persigue Yo qué sé, vos No, 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 no No, 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 no Esa mano anda suelta La mano negra Ay, está por los conductos Está, y, 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 está tan, tan Tan emocionada de agarrarme Que se mete por ahí La mano dice Quiero atasela, quiero atasela ¡Ah, ah! Ahí se llevó Ahí se llevó ¡Ahí salió el tamaño pervertido! ¡No te loco! Aquí no sube, aquí no sube Aquí no sube Aquí no sube Aquí no sube Ah, no subes, eh No sube, no sube No sube, no sube ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Te aplasto, eh Te aplasto A ver, eh Mire, eh Está, eh Está muy peligrosa Y si se mueve para tu lado Me quiere manosear todo No, está loco A ver, eh Vamos, eh A la una, a la otra ¡Vámonos, vámonos! La mano peluda me quiere agarrar ¡Vámonos, vámonos! La mano peluda me quiere agarrar ¡Ah, ah! Uy, ya lo sube, ya lo sube Lo bueno Que no, que no trepa como si fuese una araña Eso está bien Me gusta Recuerda, listo Vale No ha pasado A no ser que venga por ahí, eh Ah, salió por ahí Rata peluda Martillo 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 ¡Ah, ah! ¿Ah, sí? ¿Tú eres pervertida, maldita? ¡Vas a ver! Vas a sentir el dolor Mira aquí Mira aquí vos Mira aquí te aplasto ¡Ah, ah! Vámonos, vámonos Te aplasto, mano peluda Uh, es durísima, eh Se fue, se fue Se fue Viene, 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 ¿eh? Así, viene por más ¡Te aplasto! ¡Ah, ah, ah! Martillese la cabeza Bueno, en la mano Martillese la cabeza Esquiva, esquiva inteligente Pero cómo puede ver si no tiene ojo Eso no tiene sentido Martillese Muérese Muérese, bicho Váyanse, tío No, solté el martillo sin querer Pero, cu-cu-cu-qué tan dura esta mano ¿Qué tan dura? Váyanse, tío ¡Ja, ja, ja! Espera, otra vez, otra vez, otra vez, no Yo lo sigo, vos Muérese vos Muérese vos Muérese vos Parece que se sigue moviendo, eh Muérese vos Muérese vos No, está loco Me maloció Me siento raro A partir de ahora Cambió mi vida para siempre Me traumó Muérese vos Ahí está Espérate, la última, la última La última, por favor Ya Ok, ya, listo, eh Ya Esa mano Ya nunca vuelve a tocar a nadie La mano peluda, ¿no? Está loco ¿Me acabó? Súbete, súbete No, pero ve tú ¿Por qué todo el tipo Tengo que ir yo a los lugares? No, ve tú Que yo te espero Yo te espero Vos, igualdad de género Ve tú, putasia Yo no quiero Yo me quiero Descansar aquí Ve, ve, ve Ah, por aquí, miren Ya, vos Súbete Yo te ayudo Yo te ayudo No, no Yo, yo, yo No, no, no Yo no soy bobo Yo no soy bobo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te hago Yo te hago calcita Eso, ¿cómo se llama? Pata, ¿cómo se llama Cuando le haces eso? En el caso No, yo te lo hago No, 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 no Ven, ven, ven Ven, 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 ven Tú Ven, tú, ven, ven No, tú, tú Tú primero No, 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 no No, no Hija de peluda Hija de peluda Esta chica es una hija de peluda Ok, está bien Pues yo Maldita cobarde ¿Qué? ¿What? Eh, no, no Me arrepentí Me arrepentí No, 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 no No, no, no Eh, vos Ya me arrepentí ¿What? Eh, ok La planquita Cuando yo veo una planquita Siempre la toco ¿What? 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 ¡Ah, va! Sí, se está moviendo Esto, putas Lo esquivo, lo esquivo Lo esquivo Estoy preparado Dale, ven, ven, ven Ven Ven, ven Que yo corro rápido Yo de la escuela Corría rápido Y va a perder la puta ¿Eh? Ah, ah, ah ¿What? 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 Ok, a ver La luz esa no hay que encenderla O sea, no hay que tocar la palanca Porque si no este bicho Te come ¿Qué pasa? Voy a Voy a Voy a ¿Eh? Eh, no, hay cerquita aquí Cuando se mueva Me piro por el torno Dale, dale Muevese, muevese ¿Muevese? ¿Muevese? No veo nada, está todo oscuro ¿Muevese? ¡Ahora, ahora! Y me voy ¡No, está loco! Yo me piro Déjame pasar, señor Permiso 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 Ah, 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 ah Déjame pasar, señor 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 Señor, no me deja No me deja pasar, señor Señor, déjame pasar, señor ¿Qué? ¿Pero por qué no me deja pasar, señor? Ah, que el señor camina por la oscuridad Hay un murciélago Parece Batman Hay un murciélago, señor Ok, murciélago Ven, ven, ven Murciélago, murciélago Murciélago, murciélago ¡Ahora, te atrapé! Te atrapé, no, está loco Te atrapé Te atrapé, vos Te atrapé, vos Te atrapé, señor Te atrapé, señor ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué me agarró Si lo estaba alumbrando? Ese señor, vos Alta, policía Alta, policía Alta, policía Alta, policía Alta, policía Voy girando No, está loco No, está loco Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro ¡Ja, ja! Encontré el truco, eh Girando toda la vuelta Trescientos cerrados Es el truco ¡Oh, dale, dale! ¡Oh, hay otro! ¡Hay otro! ¡No, está loco! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Oh, hay otro! ¡Ese es muy cabezón! ¡Ese es muy cabezón! ¡Miren la cabeza de ese bicho! ¡Cabeza de huevo! ¡What the fuck! Yo he visto cabeza grande Pero como esa nunca Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Ya, no Eres solo aquel Eres todo tranquilamente Vámonos, vamos Vámonos, vamos ¡Ah, no! ¡Ahí hay otro, eh! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Son dos! ¡Ah! No, son dos ¡What the fuck! Ahora son dos A ver, con uno está bien Te lo acepto Pero son dos Son dos Rata peluda Ok, el giro, giro, eh El giro, giro, giro Va a funcionar Giro, giro, giro 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 ¡Hasta luego! ¡Yo giro mucho! Giro, giro, giro Giro, giro, giro ¡Ole! Bueno, nada Qué fácil esto Vámonos Vámonos ¡Se acercan de cero! Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero No, no, yo quiero, quiero Yo quiero, quiero Pero me tengo que parar Espera, espera, espera Ahí está Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Me tengo que parar Pero bueno Me sirve, eh Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero ¡Ah! Me gané, te gané No, no, no No te loco, no te loco No te loco, no te loco No, pues Te estoy mirando, eh Aléjese Aléjese, aléjese Aléjese, aléjese ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ala! ¡No, está loca! ¡Ajá! ¡No, puto carabó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Voy a... ¡Listo! ¡Eh, perfecto! Má, 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 fácil Posibilito ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Giro, giro, giro! ¡Miren, para que rega! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Ah! ¡Ah, manito! ¡Mucho manito de mi tío! ¡No, está loco! ¡Mi, mi, mi, mi pesadilla! ¡Vámonos vos! Bueno, giro, giro, giro ¡Ah, aquí no puedo girar! ¡Ah, hay que esquivar! ¡Hay que esquivar! ¡Cuidado, no! ¡No me toque! ¡No me toque, tío! ¡Fuerte! ¡No, está loco! ¡No, está loco! ¡Uh, perfecto! ¡Ah, sí! ¡Giro, giro, giro! 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 ¡Ahí está! Y ahora, el giro, giro Hay que hacer el truco giro, giro ¿Giro, giro, giro? Espera, no me agacho Me agacho sin querer Ahí está Giro, giro, giro No, ¿por qué me agacho sin querer? ¿Vos sin querer? Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro ¡Ahí! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Está detenido ¡Alto, policía! Giro, giro, giro Giro, giro, giro No me va a agarrarme, tío ¡Ahí está! ¡Olé! Bueno, nada, ya la pasamos Es que el giro, giro Es el mejor ¡Ah! Giro, giro, giro ¡No, no, no! ¡Alto, policía! ¡Alto! Está detenido Está detenido ¡Está detenido! ¡Vamos! ¡Respeta la ley! ¡Respeta la ley! No, está loco Subimos, ¿eh? A la una ¡Ah, a la dos! Espérate, ¿cómo se subía? Ok ¡Ah, no te! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! No trepan, no, no trepan De acuerdo, listo ¡Ale, bien! Estoy feliz, estoy feliz ¡Vaya! ¡Alto, policía! Bien, perfectísimo Jaboncito Bien, pues me llevo uno Para mi casa Porque necesito Hace varios días Que no me baño ¡No, talón! ¡Vaya! Me llevo un jabón Gratis de regalo Bueno, de recuerdo ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Te lo tiro a la cabeza ¡Oh, hay uno durmiendo ahí! ¡Está rico el baño! O nada Bien, pues ¡Alto, policía! ¡No, talón! Tenemos que llegar acá arriba Podemos hacer esta silla La empujamos, ¿no? Ah, no se puede Ah, porque O sea, hay un bicho ahí Vamos a A apagar las luces Y así ese bicho Hijo de Pluda Pues se va Bueno Ah, nos persigue Ya, pero llegamos rápido a la luz Ya, es fácil No, está loco No, está loco Con el giro Con el giro Giro, giro, giro Esto es Súper fácil ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Está detenido Ok, ahora voy para atrás Despacito Voy para atrás Despacito Y el bicho no me va a hacer nada rarito ¿Listo, listo? ¡Quieto! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Hoya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues nada Me llevo este jabón, ¿eh? Con su permiso, señor Jabón gratis Sí, 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 sí Vámonos vos Vámonos vos Eh... Lo pongo aquí en la silla de ruedas ¡Vaya! ¿No se puede tirar o qué? ¡Vaya! ¡Vale! Me lo llevo Y este también Dos jabón A ver, yo soy un poco... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Avericioso ¡Vendo jaboncito, baratito! ¡Vendo jaboncito! ¡Vendo jaboncito! Parece un señor Que vende jabón En la feria Con un carro ¿Vale? ¡Oh, más bicho! Por nada Hacemos el giro, giro, giro Y esto está facilísimo Que venga cualquiera Yo giro, giro, giro 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 Giro, giro ¡Ale! Dejes aquí el giro, giro, ¿eh? Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro ¡Ale, déjese vos! Giro, giro, giro Yo giro, giro Giro, giro, giro Giro vos Giro No, está loco ¡No, está loco! Yo giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Chao, hasta el lado ¡Ale! ¡Uy, giro, giro, giro! Es muy buenísimo Estoy con potasia En la oscuridad Buscando una salida Estoy con potasia En la oscuridad Buscando una salida Y veo cosa colgada Por todo lado No, está loco Yo me piro vampiro Muy bien Está todo en perfectas condiciones Veo muchos esqueletos Pero con el giro, giro, giro Me siento seguro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro No, está loco Giro, giro, giro Giro, giro, giro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La mano otra vez! ¡Otra vez la mano peluda! ¡No, está loco! ¡Pero yo te maté, mano peluda! ¡Yo te maté! ¿Qué? ¡Oh, es la segunda mano! Bueno, te mato de nuevo Te maté y te mato de nuevo Pese, pese, pese Aplastadita Un toque ¡Ven! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ahora tiene miedo? ¿Eh? Ven, ven ¿Tu vas o la cabeza? Bueno, la mano ¡Tu vas o! ¿Ale? Ah, sí, sí, sí ¿A ti te gusta manosear Niño pequeño? ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, qué! ¡Hay dos ahora! ¡Hay dos! ¡No, está loco! A ver, una te acepto Sí, pero son dos ahora Son dos No, esto ya es otro Otro, otro nivel ¿No, está loco? ¡Ah! ¿Tu vas o la cabeza? ¿Tu vas o tu vas? ¿Tu vas o tu vas? ¡Tu vaso! Uy, encima son durísimas ¡Ah, mira, se murió una! ¡Ah, se murió una! ¡Ale! Maté a tu hermanita, ¿eh? Maté a tu hermanita ¿Y ahora? ¿Y ahora que estás asustada? ¡Ja, ja! ¿Y te matas tú también? ¿Tu vas o la cabeza? ¡Ale! Por nada Por, por nada Espérense ¡Tu vaso! Muy bien ¡Tu vaso! ¡Ale! Estoy en perfectas condiciones Vámonos ¡Ale! Yo me piro vampiro No, está loco ¡Oh, qué es eso! ¡No, máscaras! Esto ya se pone tétrico Bueno, ya era tétrico Pero miren esto Y uno de esos se parece a mi papa El que está arriba del todo Se parece a mi papa ¡Igualito! Igualito a mi papa O igualito Pero igualito Una foto No, ¿y ahora qué? ¡Esperen! ¡Esperen un momento! Que acabo de pilar con dos manos No, ¿qué es esto ahora? ¿Qué es esto? No, ya basta Eh, vos déjame descansar Por lo menos Déjame respirar ¿Qué es esta cosa? ¿Qué, un chancho? ¿Qué, un chancho araña? ¿O qué onda? ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿Un puerquito araña? El puerco araña El puerco araña Como camina Con su pata en la pared Uh, what the fuck El puerco araña El puerco araña Ok, el puerquito araña se fue, eh Vamos despacito Para que no nos escuche No, está loco No, está loco El puerco araña ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Es que es su comidita esa? ¿Con esos alimentos? ¿O qué ando? ¿A vos? ¿Qué hace? Bueno, yo no soy metiche Yo mejor voy ¿A vos? ¿Cómo me agacho? No, no, no Porco araña Tú no viste nada Porco araña Yo soy una sombra Yo soy una sombra Es un puerco araña What the fuck Potacio, agáchate Agáchate El puerco araña está bravo Vámonos 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 Y el puerco araña No me va a hacer nada No, está loco No, está loco No, no, no No, está loco Ya, el puerco araña Está comiendo su comidita Vámonos Por el hoyo Yo me meto Por el hoyo Yo entro Y el puerco araña No, me va a atrapar No, no, no No, no, no No, no, no El puerco Ah, pero espérate No, no ¿Qué, qué, qué, qué? Puerco araña Puerco araña A ver, ¿pero el puerco araña Es buena gente o qué? Oh, menos mal Que no me puse ahí, eh Menos mal Menos mal que estoy aquí ¿A vos? Está revisando ahí Inteligente El puerquito araña Ya, ya ¿Aquí me queda? Aquí estoy En perfectas condiciones Estoy en perfectas condiciones ¿Y si enciendo la luz? No, no, no ¿Ve, no? ¿Es ciego o qué onda? Puerco araña ¿Tú eres ciego? ¡Ah, no es ciego! ¡No es ciego! ¡Ve! ¡El puerco araña, ve! ¡No! Espérate ¿Cuál va a abrir? No es ciego No es ciego No, no No está loco El puerco araña, ve Ya Anotado Anotado, eh Lo he anotado En mi libro De cosas Por aprender Bueno, miren La pesa que yo le voy a hacer, eh Eh, por ahí hay una luz Tenemos que buscar alguna especie de jabón O algo Para poder abrirla Porque no llego Yo estoy muy chiquitito No, puerco araña No, puerco araña Es una alucinejación Lo que ha visto Yo no soy Yo soy un fantamita No, puerco araña No ¿Ves? No hay nada, puerco Hay nada ¿Cómo levantó el señor? Pobrecito señor Y quedó pegado Señor ¿El señor ese está pegado en la cama ¿O qué onda? What the fuck ¿Por qué no se cae? El señor ese está pegado en la cama ¿Se dieron cuenta Cómo levantó la cama Y el señor quedó pegado? No, ese no levante Ok Y le arregla la cabeza Pero lo está matando What the fuck ¿Qué es un chicle ese señor? Puerco araña Puerco araña Bien, bo Estoy en perfectas condiciones De acuerdo Vamos a buscar un jabón O algo como había dicho anteriormente Para de esa manera Tocar el botón Y pirarnos de aquí, tío De acuerdo El puerco araña Está distraído, creo No, no está distraído Puerco araña Váyase Váyase, puerco araña Puerco araña Puerco araña Váyase, bo ¿No se va nunca O qué onda? Váyase, váyase, váyase Váyase, me llevo esta cajita Sí, váyase Y me la llevo No, está loco Yo me la llevo Puerco araña Puerco araña Puerco araña Como camina Con su tela araña Puerco araña Puerco araña Como camina Con su tela ¡Ah, ah, ah! Aquí me quedo ¡Ah! No, está loco No, está loco Creo que era para distraerlo Pero ahora para donde yo voy ¿Voy para la izquierda o qué ando? Porque por ahí Ah, mira, hay una escalera a la derecha del todo Aunque el puerco araña se queda ahí ¿Wow? Y mira su patito Se ve súper Parece un bebé gigante Ah, se va el puerquito Chau, puerquito Chau No, está loco Yo me piro Me piro vampiro Uf Voy a descansar, ¿eh? Porque ya esto es demasiado Demasiado La mano El puerco araña Todo junto El giro, giro Ya basta Mucha sangre No, a ver El puerco araña este ¿Es doctor? ¿Es buena gente? Porque yo no veo que esté currando a nadie Están todos muertos Uy, ese puerco araña Solo está ahí Haciéndose pasar por dos Doctor Pero no hace nada En realidad No hace absolutamente nada Mata a la gente Está todo muerto Por nada Yo también, ¿eh? Me voy Hasta luego Sí, entiérrame Entiérrame Yo no quiero vivir más Yo no quiero vivir más Yo no quiero vivir más Hasta luego ¿Qué estás haciendo? Por carraña ¿Qué estás haciendo? Y por cierto ¿Cómo no puede caerte? A ver Yo no soy experto en gravedad Pero, loco Tú estás muy gordito La gravedad No, no, no No funciona de esa manera Yo no soy experto Pero Pero la manzana se cae Sí, sí, sí ¿Qué es eso? What the fuck ¿Acaso la gravedad funciona diferente en este mundo? No sé Yo no opino Yo no soy científico No opino Ok ¿Vámonos, eh? Vámonos 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 El porco aronia está ahí haciendo su comidita De, 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 de gente Tranquilamente No hay que molestarlo No, no hay que molestarlo No hay que molestarlo No, no te molesto Yo tengo que hacer tu comidita Vos come Alivéntate Uy, esto ¿Qué es esto? No, hay un cabezón ahí Hay un bicho cabezón Parece un scribletoile de esos No, está loco Miren, hay una palanca A la cual tenemos que presionar Pero como soy chiquitito Ya saben que no llego Así que tenemos que dar La vuelta 360 grados Sí, sí Ni más ni menos, eh 360 grados Bajo cero Ah, me lo voy 360 grados Bueno, o sea Hacia arriba Y luego 360 grados Así va 360 grados Ahí está la planquita, eh Nos tiramos Y la agarramos ¡Haya! ¿Va, va? No, no llegué Rata ¡Ah, peluda! ¡Haya! Vale Listo Listo ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero, po, 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 po! ¡Ah! ¡Po, po! Eh, buenas Lo estaba cuidando Su paciente, señor Está enfermito Cuídelo Cuídelo Está enfermito Su paciente Sí, sí Cuídelo Yo me escondo aquí Por eso Ah, era para distrajerlo Era para distrajerlo Ahora mismo Podemos irnos A donde estaba él Claro, tiene sentido Entiendo, Nintendo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya robamos Vámonos ¡Vámonos! ¡No, está loco! Ahora ya sé cómo se siente un malandro ¡No, está loco! Yo me voy a ver Que llegue la policía No, 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 no No, no, no Yo me piro, me piro Vámonos, vámonos Esto es para el kilo Esto lo vendo para el kilo Aquí lo enchufo, eh Vale No, eso sonó ratísima peluda Con nada Eh Hasta luego Yo me piro, me piro ¿Cómo me agachó? Así ¡Vaya! ¡No! ¡Ah! 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 ¡What! ¿What? ¿Vos? ¿Qué? Me aplastó la cabeza No, está loco No, está loco Viene el porco araña Corre, corre El porco araña El porco araña Como camina Con su pata, flaca Ahí creo que No, estoy bien, eh Estoy en perfectas condiciones Estoy en perfectas condiciones Casi me agarra What the fuck Menomás que tiene la mano cortita No veo, no veo, no veo Ahí está Ah, para qué, para la derecha Oh Vámonos, vámonos Yo me piro, vámonos Ahí está Agárrate a esa Agárrate a esa Que no hace nada Claro Me matas a mí Pero a la otra ¿A la otra qué? ¿Por qué a la otra no le hace nada? Eso no se vale Yo recibo todos los golpes aquí En todo el camino He recibido tiros He recibido mordida Pero a esta chica No le hace nada ¿Vos? ¿Pero qué? Viene el puerco araña Pero yo voy a escapar Porque voy rapidísimo Con mi pata flaca Viene el puerco araña Pero yo voy a escapar Rapidísimo, rapidísimo ¿Vos? ¡Súper salto! ¡Haya! ¡Haya! ¡Uf! ¡Salté tan alto Que me pegué a la cabeza! ¡Ah! ¡No, te loco! ¡No, te loco, señor! Señor, que yo no soy Una hamburguesa, señor ¡No me coma! ¡Sí, sé que estoy envuelta En una caja ¿Cómo que pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me aplastó! A ver, el señor Piense que soy comida Porque estoy A ver, estoy Metido en una bolsa El señor Piense que soy comidita Recién hecha O sea, recién comprada Del supermercado No, señor Que yo no soy comida, señor No, 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 no No, no, yo no soy comidita, señor No, no, no Piensa que soy una hamburguesa Sé que A ver, yo sé que estoy rico Yo sé Y por ahí antes estoy envuelto ¡Ah, mire, mire! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yo? No, yo me aplastó ¿A vos? ¡Ah! No, señor No, no me coma Permiso por eso ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¿What the fuck, what the fuck? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, la pelanca! ¡La pelanca! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! 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 ¿Qué pelanca hay que tocar? ¿Esta de aquí o cómo? ¿Esta? ¿Ok? ¡Ah! Ah, para abrir la portita ¡Ole! ¡Chao, señor! Lo siento ¡Qué, qué, 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 qué ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Yo me piro! ¿Me voy o qué onda? ¿Eh? Ah, esta pelanca, mira aquí No, el ascensor ¡Ole! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Ole! ¡Me se me escapó del señor gordito! Bueno, del porco araña Señora, ¿qué estás mirando, señora? Ese canal está bueno Yo lo vi ayer, vos ¡Increíble! ¿Le hago un spoiler? Señora, ¿le hago un spoiler? Señora La pantalla se vuelve blanca al final Y hay mucha raya, vos Esto está vencido Esto está vencido, vos Está todo vencido ¡No, está loco! Vos, esto ya caducó Hace muchos años Ahora, corre, ahora, corre A la una A la dos A la tres ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Vámonos vos! ¡Apúrese, niña! ¡Vámonos vos! ¡Vale! Bien, ahora Esto no tiene prestigio ¿What? ¿What? Esto no se abre ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? Pero que esto no tiene palanca, vos Esto no tiene palanca, vos Ah, mira, hay que empujar Hay que empujar la puerta Ah, tiene sentido Pero yo que voy a saber esto Ok, ya Ya, ya, no me quejo Pero, ¿cómo voy a saber esto yo? En fin, vámonos, eh Vámonos vos Vámonos vos Vámonos vos Que esto está vencido Esto está, eh Acá, ha caducado Esto ha caducado Nótalo Nótalo Yo me voy Ale No, ¿qué pasó? ¿Me he morido o qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, ok Tiene perfectas condiciones ¿Guau? ¡Ah, vos! ¡Vó, putasia, vos! ¡La putasia se murió, vos! ¡No, está loco! ¡No, la putasia! ¿Qué sigue viva? ¿Sigue viva? ¡No, no, no! Se murió, vos ¡No, no, 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 no! ¡Se ha muerto, vos! ¡No, está loco! ¡Se murió la putasia! A ver, se mueve Porque eso es una reacción A la muerte Cuando alguien se muere Se sacude Empieza a velar Báile a tu cuerpo No, está loco Se murió No, 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 no Yo me voy Yo me voy, vos A ver Es que la chica esa Estaba Estaba muy, muy pesada Todo el tiempo Se ha muerto Es que Tiene una reacción Ante la muerte Pobrecito La voy a extrañar mucho Te voy a extrañar Por lo cierto Ya, me piro Ok, hay que ayudarla Hay que ayudarla Pero es que Es que Ustedes no lo entienden He estado sufriendo Con esta chica Pero mucho Ya, ya Ah, reviste Qué milagro Del Jesucristo Bien, ven Vámonos, ¿eh? Sal, salvo Salvo Vale Espero que no te tenga Que llevar a caballito Yo pensé que se me va a caer Esto encima Oh, no, ole, ole Estoy en perfectas condiciones Estoy en perfectas condiciones Ole Como nueva Vámonos No, quiero una broma Eso Yo soy bromista Ven, ven Ayúdame a A saltar aquí Porque yo no puedo ser chiquito A ver Yo te salí porque te quiero No, no, porque Te necesito Yo, yo, yo Eso Gracias Vámonos Vámonos Un poquito más Un poquito más Solo un poquitito más Y estoy dentro del agujero ¿Ahora llegaremos a la puerta O no? Siempre intentamos llegar Pero nunca llegamos No, te loco A verte, a verte ¿Acaso está la salida De mi sueño De la pesadilla Y me voy de mundo O qué anda? A verte, a verte A verte No, nos abre Nos abre Órale Nos vamos Nos vamos Nos vamos De la pesadilla No me jodas Este es el final O sea que la chica Puta ¿Y quién es este ahora? El Slenderman ¿Qué? ¿Qué tiene que ver El Slenderman Con la Navidad? ¿A vos? ¿Qué? ¿Pero qué hace El Slenderman Ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah no? ¿Qué viene o qué anda? No señor No venga señor Voy a cambiar de canal Señor Voy a cambiar de canal No, este canal No me gusta Este canal No me agrada No, 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 no Este canal No, está loco No, está loco No, salió Para fuera Está en 3D Ahora la pantalla Pero vos Yo quería 3D Pero esto ya se pasó De 3D No, está loco Yo me piro A ver Está bonito el 3D Pero, pero, pero Pero no, no, no No, no Yo creo que se Se pasaron de 3D A ver Yo quería ver en 3D Pero eso ya Ok A correr A correr Vámonos Vámonos Me sigue el Slenderman ¿Pero qué tiene que ver El Slenderman con esto? En fin Yo no sé de esto Vámonos A correr, a correr Me sigue el 3D Me esconde aquí En la camita Escóndete aquí En la camita Que me asegura Pues nada Escóndete ahí Yo qué sé Árale ¿A vos? Uh, qué miedo da El bicho este Es como un Slenderman No, pero ¿Por qué sales ahora? ¿Qué te pasa? ¿Señor? No, se la chupó No, se la chupó Se chupó A la loca esta ¿Cómo se llamaba? La potasia No, qué La convirtió en una What the fuck? ¿Qué ca? ¿Señor? Se la acaba de chupar ¿A vos? No, está loco Por nada A ver Duró demasiado La chica esta Duró demasiado Yo qué sé Yo hice todo lo posible Para salvarla Yo Yo La ayudé demasiado En la vida Ya, en fin Por nada Todo lo que inicia Tiene que terminar Ok, vámonos Solito Estoy triste por ella Bueno, un poco feliz Pero Me voy ¿Tenemos que ir a salvarla o qué? Es que yo Yo por mí Me voy solito A ver La chica Es muy buena gente Pero No me convence A ver ¿A vos? ¿Me meto de nuevo por la televisión? Ah, la voy a salvar por la televisión ¿A vos? Oh, me chupó a mí también Ah, ah What the fuck ¿Dónde me he metido? ¿En qué hoyo me metí? ¿A vos? No, está loco ¿Por qué me meto el hoyo siempre? No me gusta meterlo a los hoyos ¿Qué era eso? Atentos hoyos No, está loco Es que con esto quedó traumado ¿Y si le apagamos la tele a la señora Para que no vea la comedia? Señora, usted no va a ver la comedia Lo siento Ah, no, está loco Señora, la prendo La prendo Ustedes la van a ver No, no, no Me está chupando ¿Qué? Abrió la boca a 80 metros O sea What the fuck Yo he visto gente que abre la boca mucho Pero como esa chica Esa abrió la boca Wow, wow, wow No, está loco Vámonos Vámonos Ahí está, señor ¿Por qué todo el mundo está asesinado con esa serie? Pues nada, yo quiero ver también Señor, me deja ver Gracias A ver ¿De qué se trata esa serie? ¿Me puede decir, señor, un contexto? Sí, Tessela La puede mirar La puede mirar Porque yo soy buena gente ¿Sabes? No soy como aquella bruja metiche vieja Esa no te deja mirar nada Esa te quiere chupar Se abre la boca y te chupas ¿Sabes? Bueno, nada Yo soy buena gente Gracias, señor Por ahora ¿Qué tan buena gente eres? Sí, claro Buena gente, buena gente Al final Todos me terminan chupando Al final Todos me terminan chupando A pesar de que digan que son buena gente Tenemos que agarrar el banco Para subirnos aquí Pero la señora no me deja Señora Vengo por este banquito Permiso Permiso, permiso No se enfade, ¿eh? Yo solo vengo por este banquito Nada más Luego se lo devuelvo Luego se lo devuelvo, vos Egoísta Deme el banquito, señora Si usted ni siquiera lo está usando La señora ni siquiera está usando el banco, vos ¿Por qué pelea? No entiendo Señora, ¿por qué pelea? Si no lo está usando Deme el banco Que yo después se lo doy Después se lo doy Se lo prometo Yo no le robo ¿Qué me vio? Cara de ladrón No, está loco Señora Ok, ya no hay televisión No, ya está No, no, no No, no Ahí hay televisión Ahí hay, ahí Mira, ahí empezó la novela El Pocoyo, el Pocoyo ¡El Pocoyo! ¡Mira, el Mickey Mouse! Mire, señora Vamos a hacer un trato Yo le dejo ver El Pocoyo Y usted me deja La silla ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo le pongo la televisión Se la enciendo Encendida Eh, mire, mire, mire No, mira la televisión No, 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 no Señora Mira la televisión Luego yo se la apago Se la enciendo de nuevo No, ya, ya vino la señal La señal, vino la señal Ahora se la apago Muy bien Giro 360 grados Muy importante Girar 360 grados Enciendo la televisión Ah, ah, ah Ya me chupa Me chupó Podemos intentar Eletrocutar a la señora A vara Y maldita hija de peluda ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues, no, no sé Lo voy a intentar Apaguemos la televisión Ya no hay televisión Para usted, señora No, 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 no Y saltamos aquí ¿Vale? Ah, ah, ah ¡Joda! ¡Joda! ¡Joda esa maldita vieja chaparrastosa! ¡Muérese, Mau! Eso le pasa por egoísta Me hubiese prestado El, el, el El coso ese Y hubiese vido Vido el Pocoyo tranquilamente Ah, ahí está Miren, la potasia ¿Qué tal? Buenas Buenas, buenas Espérate que cambie de canal Este canal no me gusta Lo siento Chao Ah, la vamos a salvar La vamos a salvar A la va, a la va A la va ¡Eso! No, ya te chuparon Lo siento Lo intenté Lo siento Yo me voy, ¿eh? Hasta luego No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Uh, otra vez el 3D, vos ¡Otra vez el 3D! Eso me pasa por querer ir al cine 3D, vos No, está loco Ok, llegamos, ¿eh? Llegamos, llegamos Eh, eh, eh Tengo fe Tengo fe Eso, vale Chao, señor 3D, chao Le dejo el H ahí, por si la quiere Hasta luego Me piro, me piro, ¿no? ¿Me da tiempo de escalar? Ah, ah, ah Escalo, escalo, vos Escalo, escalo Hasta luego Vale El señor va lento Tampoco no, no, no Que tenga ganas de ataparme, señor El señor ni, ni, ni gana, tiene Bueno, hay que llevar esta Ah, aquí viene, aquí viene Mira el tiempo, ¿eh? Mira el tiempo Lo, lo cálculo me dice que sí, vos Yo sé matemática Sí, 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 sí Cuatro más cuatro Ochenta Sí, sí, vos Ochenta, cuarenta y ocho, nueve, nueve Sí, 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 sí Mira lo cálculo, lo cálculo me da Ah, no, para ahí no era, vos Ah Sí, 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 sí Yo sé que el cálculo Ah, sácatelo ¡Sácatelo! No, esta madre está dura Rata peluda Ah, ah No, no No sé qué tiene ese señor con los niños Se parece a mi tío A ver Todas las cosas que veo que son malas Se parecen a mi tío No, tío Anéjese No, ya perdí tiempo Ya, chúpame, señor Señor, mire, me sienta aquí Chúpame Chúpame, vos Chúpame ¡Sácate, vos! ¡Sácate! Listo Chao, tío No, tío Esta vez no, tío Esta vez no me voy a secosar a nada Hasta luego Me piro, me piro No, está loco ¡No, está loco! ¡Saltos, salto! ¡Ja, ja! Listo, listo No, 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 no Uf, estoy en perfectas condiciones No, me jodas What the fuck con ese tío Vos estás pesado Me voy Estamos en un tren Qué bonito Uf Miren ese Se lo chuparon, vieron A este se lo chuparon O sea, había una persona aquí Pero de repente ¡Poof! Chupada Es el tío que anda chupando gente Yo qué sé Yo qué sé Ah, sigue aquí ¿Pero cómo llegaste? Ah, vos ¿Hay dos tíos? ¿Qué onda? No, está loco No, está loco Mira, a esa sin él también se la chuparon ¡Ajá, tío! ¡Vamón! Ahora, el tío es un poco lento Así que... Si me atrapa es porque lo hago mal O porque quiero que mi tío me atrape Hay gente... Bueno, me callo ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Uh, como ni siquiera el pite parque hace ese salto! Ni siquiera el pite parque ¡Mira, mira, pite parque, pite parque! ¡Spider-Man! ¡Ah, tío! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Me estuela el cogote! ¡Se dieron cuenta! Te agarran el cogote ¡Y te lo aprietan! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! Aquí no es nuestro camino, se dividen ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Que tengamos bonito, tío! ¡Ole! Una vez más Un tren me acaba de salvar O sea Al igual que... ¿Qué pasó? Me di un guascazo. Me quedé malo con lo que estoy. No me jodan. Bueno, estoy perfectamente. Estoy en perfectas condiciones. No, está loco. La vida es muy cruel. No, vos mi costillo. Por nada. Voy a seguir a la sombra de la potasia. Va, va, va. Va, vos. Estoy muy enfermito. No me jodas. ¿Acaso aquí me muero? Ya no puedo más con la vida, eh. No, no. Es que todo, todo más cosas. Miren, la maestra. Cuello largo y cabezona. Uf. Esta, la verdad, que fue lo peor. Tenía un cuello larguísimo. Y era muy cabezona, vos. Yo he visto cosas cabezonas. Pero como la profesora, nunca. No, está loco. Es que todo me quiere hacer cosas raras. Y no entiendo el por qué. Me siento muy acosado. Ok, vámonos. Una escalera. Otra escalera. Una escalera. Otra escalera. Una escalera. Ya está, eh. Ya salimos a la superficie. ¡Olé! ¿Llegamos a mi planeta Tierra o qué? No, ¿qué pasa ahora? No, está loco. ¿Qué está pasando? ¿A vos? ¿Guauá? ¡Ja! ¡No! ¿Otra vez, mi tío? ¿Qué? ¡Otra vez, mi tío! ¿Eso es serio? ¡Oh, tío! Ya me rindo, tío. Hágame lo que quiera, tío. Ya, ya está, tío. Me rindo. ¡Oh, me quité la bolsita esa! No, pero la bolsita era muy buena. No me jodas. Está súper bonito. Con la bolsita estaba tierno. Ya, tío. Me rindo, tío. Me rindo. ¿O va? ¿Qué pasa? ¿O va? ¡Choco los cinco! ¡Ah, los cinco! ¡Es buena onda el tío! ¡Choco los cinco, tío! ¿Qué? 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 ¿What? Le juro que me choco los cinco. O sea, yo qué sé. Yo digo, el tío sí se hizo una onda. Me voy a chocar los cinco, amigo. A ver, tío. No, no, no. Tú estás muy pesadito, tío. Ah, es como la jame jame ja. ¡Mame! ¡Mame! ¡Mujá, tío! ¡Hijo de perda! ¡Uy! Estoy, 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 estoy como... O sea, estoy peleando con mi tío. Ok, ok. ¿Va, eh? No, tío. Esta vez no, tío. ¡Alérgase, tío! ¡Alérgase, demonio, satana! ¡Alérgase, vos! ¿Qué le parece, eh? ¿Alérgase, tío? ¿Alérgase, tío? Esta vez no. ¡Esta vez no me hace cosa rara! El poder de la jame ja. ¡Va, ese, tío! ¡Uh, olé! ¡Oh, olé! ¡Uh, que el tío se resiste, eh! ¡El tío se resiste! No, tío. ¡No, tío! Me utilizo toda mi fuerza, eh. ¡Toda mi fuerza! ¡Para derrotar a este hijo de peludo! ¡Muere, señor! ¡Pero eso, por eso, que no puedo! ¡Ja, ja, ja! A la izquierda. A la izquierda. ¿Eso? ¡Derechito, derechito! ¡Y vas, vos! ¡Muere, ese, tío! ¡Uh! ¡What the fuck! Lo chupó. Ahí está. Ahí está, vos. Ah, no, ¿qué sigue o qué onda? No, el tío sigue. No se rinde, mi tío. Mi tío no se rinde, vos. Me quiere hacer cosas raras. A toda costa me quiere hacer cosas raras. Sé que soy rico, vos. Lo sé, tío. Pero soy intentable. ¿Cómo es la palabra intentativa? Ah, no, que se va, eh. Se va. El tío se va. Olale. Uf, hemos derrotado al tío. Se desapareció. ¡Ja, ja! ¿Quién es el más poderoso ahora, eh, tío? ¿Eh? ¿Qué, qué? Ah, como que hemos entrado a una puerta secreta. No, no, no entiendo Nintendo, pero está bonito. Mire, se abrió. Se abrió la puerta. Por fin me puedo ir de esta pesadilla. Olé. El final de la pesadilla. ¿Aló, alba? Qué bonito, no me jodas. Estuvo muy bonito, eh. Vámonos, vámonos. A ver, qué mal por la potasia que se la chupó el tío. Pero bueno, es que son cosas que pasan. Son pérdidas que hay en la vida. Y hay que... ¿What? ¿Es pertenecido o qué onda? Estoy en perfectas condiciones. Vámonos. Vámonos. Oh, mira, ¿qué te lo hiciste de antes? ¿Vá? ¡Ahí está la potasia, vos! ¿Qué? ¿Potasia? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo el tío, potasia? ¿Y por qué te agarraste tanto? ¿Te comiste el honguito del potasio? O sea, del Mario, bro. ¿Qué onda? ¿Vó? No tiene que comer cosas en el piso. Yo te lo dije mil veces. ¡No coma cosas en el piso, vos! Se habrá comido el coso del Mario. Por nada, eh. ¿Me lleva caballito ahora o qué anda? Quedó con mano larga. No, espérense, vos. Me está asustando esta chica. No, está loco. Si me asustaba de antes, imagínese ahora. Ah, la podemos llamar, eh. ¿Me va? ¿Me va? Venga, bicho, bicho, bicho. Qué raro, pobrecito, vos. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Que no entiendo, Nintendo. ¿Vos? ¡Oh! Me da miedo que me siga. No quiero que me siga. ¡No me siga, vos! ¡No! Me está dando miedo, vos. Ah, gracias. ¿Esto es para mí o qué? ¿Vale? ¿Vos, si es gratis, me lo llevo? Usted es buena gente, ¿no? Ah, que no me hace... Ok, ahí me quería dar un sopapo. O sea, un golpe. Pero estoy bien. A ver, la chica, a un martillo. ¿Vamos? Lo siento. Lo siento mucho, vos. Pero te voy a tener que sacrificar. Como si fuese una vaca, vos. Te tengo que... A ver, agacha la cabeza. Lo siento. Lo siento que... Este martillo es de goma. No, no hace nada. Lo siento, señora. Lo siento. Ah, ¿es en serio? What the fuck? ¿Por nada? Te rompo tu juguete, eh. Te rompo. Sí, sí, sí. Lo siento. ¿Usted ya está grande? ¿Para jugar con juguetes? Que ya tiene como 40 años. ¿No me jodas? A ver, usted... ¡No se enoje! Vos, no se enoje. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está loco! Uh, me dejó, muñequito. Vos, vos. Ah, pero tú no eres buena gente, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Acaso prefieres un juguete de basura antes que tu amigo, eh? ¡No! No, está loco. No, está loco. Por nada. Por nada. Prefieres un juguete antes que su mejor amigo. ¡Esta chica es una basura! No, está loco. Yo me voy. Yo me voy. Porque yo te salvé de muchas... ¡Ah! Pero si le salvamos de muchas cosas. Fuimos amiguitos. Prefieres esta caja de basura. ¿Qué tiene esta caja que no tenga yo? ¿Qué tiene esta caja, vos? ¿Qué tiene? ¡Nada! ¡Nada! ¡Una basura! O nada. Yo qué sé. Vámonos. Vámonos, vos. Vámonos, vos. ¿Prefieres esa caja que su propio amiguito? No, está loco. Y corre rápido, eh? ¡What the fuck! Parece una araña. ¡Aba! ¡Aba! ¡Súper salto! ¡Súper salto! ¡Huaya! ¡No, está loco! ¡No, está loco! ¡Ah, viene por aquí! ¡Me esconde, me esconde! ¡Ah, ah! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Está enojadísima! ¡Está poseída, vos! ¡Está poseída, esta bicho! ¿Ven? Tan amiguita no era la hija de peloda. No era tan amiguita mía. Porque prefiere un juguete de basura. Bueno, es cierto que está convertida, pero... Pero debería de reconocer a su amiguito buena onda. Buena gente. Ok, se fue, está todo despejado. ¡Uf! Bueno, quizá está endemoniada y ella no controla su cuerpo. Yo qué sé. Ahí está, ahí está. A ver. Suelte eso. Eso es caca. Eso es caca, es usted. No te va a tocar, señora. No, 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 no. Ah, es la caja. La caja, la, la caja la está controlando. La caja está endemoniada, vos. Ah, no es ella. Es la caja. De acuerdo. Vamos a empezar esa caja. Ah, sí, fuera, fuera. No, eso es caca. Eso es caca. ¿Sí? No, eh, no, señor. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me, me, me dio un puñetazo. Me mandó a volar. ¡Vo! Atravesé la pared. Me fui para el, para el, para mi mundo verdadero. El osito tranquilamente. Flotando. No me jodas. Yo quiero ser como ese osito. Yo quiero ser como ese osito en la vida. El osito está flotando. Sin preocupaciones. Yo quiero ser ese osito. Miren el osito, vos. No me jodas. A ver que el osito está... Miren el osito. El osito está... No sé por qué me da gracia, pero estoy feliz. El osito dice, yo floto aquí, vos. Que no me vete. No me jodo, vos. Tengo envidia de ese osito. A ver, el caso. Eh, ¿cómo romperme otra caja? Si yo fuese una caja por romper, ¿cómo lo haría? Permiso. Voy a romperte la caja. Lo siento. ¿Usted ya está grande para ese juego? Esa caja tan diabólica tiene el diablo. ¡Esa caja tiene el diablo! Eh, bebé. Bicho, bicho, bicho. Ah, no. Le gritamos. What the fuck? ¿Vos? ¿Estás recibiendo cada golpe? What the fuck? Pues nada. La amistad no tiene precio. Yo te voy a liberar del demonio sataná. Ven aquí. Ven aquí. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Ven, bicho, bicho, bicho. Ahora voy a ir por tu caja. Voy a ir por tu caja, vos. Vamos, vamos, vamos. ¡Colpe la caja! Uh, llegó rapidísimo. Rapidísimo llegó la hija de peluda. Vamos. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ja, ja! ¿No me viste, eh? Estoy tan rápido como el racho. ¡Me acuerde! Tome, hija de peluda. ¡Alele! No me vio, eh. En cuanto se ve eso. ¡Pium! Metí nieto. Ah, no, que está de nuevo, ¿qué? Pero, señora, ya suelte eso, señora. ¡Ya suelte eso! ¡Ya suéltelo! ¡El demonio, suéltelo! ¡Usted tiene que superar! ¡Usted tiene que superarlo, vos! Vamos a llevarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy por la derecha. ¡Soy tan rápido! ¡Oh, tf! Me di vuelta, fui por mi lugar. Es que, vos, hay que ser rapidísimo. Hay que ser. ¿Ven vos? Y vos, ¿para qué? ¡Para qué, para qué? ¿Le llamamos? ¿Ven vos? ¿Ven vos? ¿Y? ¿Fuiste rápido? ¡Ah, no, suelte el hacha! ¡Fuiste rápido como un rayo! Ok, me apretó. ¡Ven para aquí, vos! ¿No metemos para este hoyo? Y le hacemos... ¡Guata! ¡Ahí ya! ¡Ale! ¡Pero pobrecito! ¡Mi tío fue que la dejó así! ¿Una otra vez el hacha? ¿En serio? ¿Mi tío se la chupó? Y... Y ella quedó, claro, tan traumada. Andá a saber qué le habrá hecho mi tío, hijo de peluda. Menos mal que lo matamos al tío, ¿eh? Menos mal. Ah, no. ¿Qué sigue? ¿Cómo qué? Señora, que esa hacha usted no la va a usar. Que yo me la llevo porque tengo que cortar leña para mi familia. Que sigue, señora. ¿Qué tengo más? A ver, a ver. Mire, mire, mire. Yo quiero que tú lo entiendas, ¿de acuerdo? Yo tengo familia y quiero esa hacha para cortar leña. Porque si no se muere de frío. Yo no quiero nada contigo. No, no. No quiero hacerte nada, vos. Solo quiero el hacha, nada más. ¿De acuerdo? Es que mi familia se muere de frío. Necesito cortar leña. Bo. Bo. ¡Bo! No, no sea... No sea dramática. No eres así entre el mundo. Que yo tengo familia, vos. Necesito el hacha. Dámela. Que me des el hacha, señora. Señora, que no... No le... Bo. Mira, mira. La llevamos acá. Así. ¿Ven vos? ¿Ven vos? Giramos 300 grados. La llevamos aquí ahora. Ok, ok. ¿Ven vos? ¿Ven vos? ¿Y hasta luego? ¡Hasta luego! ¡Ganepre! Ya está, ya está. Ya se le fue el demonio. Ya, y la última. No, por favor. ¿Ven vos? ¿Ya se le fue el demonio o qué? Ya basta. Suelte ese juguete. Usted ya es muy grande para eso, vos. Ya, ya he crecido demasiado. Ok. Hay que hacerlo por la mala siempre. Si no, no aprende. Por nada. ¡Mata! Suelte ese juguete. ¡Que yo se lo había rompido! ¡Ya basta! Listo, listo. Ya está. Ahí se... ¡Ey! ¡Proten ese juguete! ¿Pero qué juguete más duro es este, vos? ¡What the fuck! El juguete más resistente del mundo. Bueno, no es un juguete. Es una caja de música. ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Qué peor! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Lo siento, vos! ¡Lo siento! Ya, ya está, ¿eh? Vale. No me jodas. ¡What the fuck! Esto me ha costado más. Más que lo anterior, el bicho. Bueno, es el final, supongo. ¡Oh, ahí quedó chiquitita! ¡Miren! ¡Oh, quedó chiquitita! ¡What the fuck! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡No, vos! ¡Pero no puedo descansar! ¡Estoy cansado! ¡He corrido mucho! Por nada. En fin. En fin, a correr. A correr. Que estoy cansadito. ¡Ah! Que me siga ahora un ojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una masa rara, vos. Es una masa. Es un chicle. Es un chicle. Ah, no, un chicle ojón. ¿Qué es esto? No entiendo, Nintendo. ¿Qué me está siguiendo? No, no, no me interesa que me está siguiendo. Yo voy corriendo. Meto el nitro. Meto el nitro. ¡Oh, piso el ojo! Señorita. Señorita. Señorita, espéreme, por favor. Que yo te acabo de ayudar, ¿no? ¡Vos, que yo te acabo de ayudar, vos! ¡Ayúdame! ¡Oh, no está loco! ¡No, está loco! ¡No, qué miedo! No me jodas, vos. Me va a consumir el chicle. Yo no quiero ser un chicle. ¡No, está loco! ¡Ah, ah, ah! La chica ha pasado de mí. La chica ha pasado de mí, tío. ¡No, tío! ¡Joder! ¡Hostia! ¡No, está loco! ¡No, está loco! ¡No, está loco! ¡Uy, cámara lenta! ¡Slow motion! ¡Cámera lenta, cámara lenta! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, es una escena épica, eh! ¡Vámonos, vámonos, vos! ¡No, espérate, me olvidé de saltar! ¿Pero cómo me olvidé de saltar, vos? ¡Ahora sí, eh! ¡Es una épica! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Vá, eh! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Vámonos, vos! ¡Toma épica, eh! ¡Ahora! ¡Agarra, me hija de pelota! ¡Uh! ¡Ven! ¡Arriba, arriba, arriba, vos! ¡Arriba, vos! ¡Arriba, señora! ¿Vos, qué te pasa? ¿Te va a transformar nuevo o qué onda? ¡Vos, arriba, hija de pelota! ¿Vos? ¡No, qué, qué! ¡Vos, arriba, vos! ¡Vos, vos, vos! ¿Qué? ¡Pero te acabas de salvar de que era una bicha! ¡Vos, era una bicha, vos! ¡Pero si esta chica era una bicha! ¡La acabas de... ¡Vos, vos, vos! ¡No entiendo, nintendo! ¿Va? ¡Va! ¡Va! Yo sabía que no me confiaran ellas, pero ¿por qué? ¿Por qué no entiendo? ¡Vos, vos, estaba muy raro! ¿Pero por dónde te llores? ¿Me transformé en un chicle ojón o qué onda? ¿A vos? ¿A vos? ¿Qué? ¡Ale, pero estoy bien! ¡Vos, hay una portita abajo, ¿verdad? ¡En el sotano, vos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me piro, vampiro! ¡No, está loco! ¡Ah, aquí estoy! ¡Ah, aquí estoy! ¡Vale! ¡Vale vos! ¡Estoy en perfecta condición! ¡En este chicle raro! Ok, vamos a sacar la portita, ¿eh? Y cuando encuentro la portita, te prometo que la mato esa. Bueno, no matarla, porque no hay violencia, pero sí. No, yo que sé vos, yo me siento muy tensionado. No, está loco. Es que hice todo por allá, pero absolutamente todo. La, 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 la cuidé. Es que yo, yo, no, no, no entiendo, Nintendo. No entiendo. ¿Qué es esta? Una sillita. Voy a descansar, por fin. Descansa y luego salgo, ¿eh? Descansa y luego salgo. No, está loco. Mira, el ojón ahí. El ojón es buena gente, por eso ser. No, no me hizo nada. ¿A vos? Uy, hay mucho ojón ahí. What the fuck? No, está loco, yo me voy a dormir. Pero a ver, a ver, quiero, quiero pensar lo que pasó ayer. ¿Por qué hizo eso la chica esa? No entiendo. ¿Qué pasa, ojón? Ojones, aléjese. Un metro. Un metro de distancia, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué te está pasando? ¿No? Claro, ahora quedé solito aquí, en la nada. En la cueva de los chiclojones. ¿Pero qué? ¿Por la chica esa para dónde se fue? No entiendo por qué me soltó. Ahora estoy triste, vos. Aquí me queda, ¿eh? No, está loco. No, está loco. Pero es que no entiendo. Sí, no, sí, yo no entiendo, no entiendo. ¿A vos? Me siento como... Ah, mirá, ahí crecí, olé. Ahí crecí vos. Estoy en perfectas condiciones. Pero, ¿dónde? ¿Qué como? No entiendo. ¿Qué como? ¿Como chicle? ¿Chiclojones? ¿O qué onda? Oh, mirá, yo estoy más grandecita. ¿Pero voy a la escuela o cómo? ¿Entonces soy burro o cómo? No entiendo. A ver, hay muchas preguntas y poca respuesta, vos. ¡Muchas preguntas y poca respuesta! ¿Voy a la escuela o qué? ¿Los chiclejones me enseñan a leer o cómo? Porque si no, soy un bobito, ¿no? ¿No está loco? O sea, crecí así sentado todo el tiempo, pues no sé qué pasa. ¿Qué como? Ya, pero yo me voy a hacer viejito y me voy a ir sentadito o cómo no. A ver, hay muchas preguntas, lo que he dicho. Estoy confuso. ¿En qué va? ¿En qué va? Ah, no, ese es el Slenderman. Ah, no, pero ¿soy yo o qué? ¿Vos? ¿Por qué? ¿Qué? Ahora me pregunta, ¿por qué soy el Slenderman? Ah, me transformé en el Slenderman. ¿En qué va? O sea, ah, me transformé en mi tío. Entiendo. Sigo los genes de los tíos. O sea, ¿ahora soy pervertido o qué onda? ¡No, está loco! Voy a estar persiguiendo. No, 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 no. No quiero ser de persona, ¿no? No, no, no. Esto no me representa. No quiero ser el tío pervertido. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, Nintendo. No entiendo. No puedo nada. ¿Qué te pasa? ¿Wow? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes ha entendido algo? ¡Yo no entendí nada! Me he convertido en lo que juré destruir. O sea, destruía a mi tío que era pervertido, pero al final me transformé yo en mi tío pervertido. Es que, a ver. No entiendo. No, está loco. Este es el final. ¿Qué? A ver, yo mismo me quería agarrar para hacer mi perversión a mí mismo. No, eso es más raro. No, está loco. No, no, no. Este juego está endemoniado. Y la chica esa, ¿por qué me traicionó? Yo no le hice nada. Yo fui buena gente con ella todo el tiempo. Esa chica me traicionó porque quiso. Dijo, mírate, se la ataqué y ya no te aguanto. Y me soltó y ya está. Yo creo que fue por eso. La chica dijo, no, a este chico gritó, no lo aguanto más. Y me tiró para abajo. Me dijo, no, hasta luego. Yo me piro. La chica esa. No, 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 no. Luego buscaré eso sobre mi tío. Es que no entiendo Nintendo, ¿eh?